Ha sido un proceso, de ahí que para evitar fraudes se decidió por encuestas y yo estoy totalmente de acuerdo con ese método. Y creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado. Hay veces que no nos gusta el que gana por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista. Lo que decide o determina es cómo lo ve la gente. ¿Por qué? No, porque tengo información que se hace una encuesta por Morena y conozco a los que se hacen cargo de estos levantamientos, son incorruptibles de gente honesta. Pero además se hace acompañar por dos o tres encuestas y por lo general coinciden. La que hace Morena y las espejos que se hacen con otras empresas. Así ha resuelto Morena, sino nada más es porque yo quería y yo soy muy importante y como no me tomaron en cuenta, pues me voy. Además me están tirando un lazo los del bloque conservador. Yo les diría a los los que podrían tomar, que serían muy pocos, ese camino que tengan cuidado, porque ¿qué les pueden asegurar los del bloque conservador? Si ahí hay anarquía política, no tienen ni programa ni dirigentes. Bueno, no tienen lo mero principal, no tienen pueblo. Invitamos a toda la población a vacunarse de influenza teniendo muy claro que no es una vacuna de uso generalizado. Es una vacuna que se destina a personas adultas mayores de 60 años, personas o niños y niños que tienen menos de cinco años, entre seis meses y cinco años, mujeres embarazadas, muy importante mujeres embarazadas que se vacunen contra la influenza y personas que tienen ciertas enfermedades que también hemos comentado muchas veces, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica o personas que tienen inmunosupresión. Esto lo enfatizo porque lo que vemos generalmente, no solo este año, sino en general, es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra influenza, que son los grupos de población que mencionas. No me voy a estar metiendo a conciliar, yo opino, porque se trata de la democracia y también de la unidad del movimiento transformador. Últimamente me ha gustado que en el caso de las expresiones que se están escuchando sobre los distintos candidatos, precandidatos o prospectos a la presidencia de la República, hay mucha gente que dice yo estoy con Claudia, pero si gana Marcelo, voy a votar por Marcelo. O yo estoy por Marcelo, pero si gana Claudio, voy a votar por Claudio. O yo estoy por Adán, pero si gana Claudio, estoy con Claudio. O estoy por Marcelo, pero si gana Adán, estoy por Adán. Y hay quienes dicen, y son los más avanzados, verdaderos demócratas que están pensando en la transformación y están pensando en la gente, en el pueblo, que es lo que hay que estar pensando siempre. Que dicen, yo voy a votar independientemente del candidato por la transformación. El encuentro con el presidente Biden va a ser muy importante por eso, porque vamos a proponer un plan para sustituir importaciones y producir en América, primero en América del Norte, pero en el mediano plazo, en toda América, lo que consumimos. Y esto va a significar inversiones y muchos empleos. Es muy optimista la situación económica del país. O sea, hay mucho optimismo. Ya están instalándose muchas empresas que estaban en Asia, se están mudando a México. Y esto es bastante favorable. Más dos planes también importantes. Uno que tiene que ver con una alianza para el bienestar de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Y otra más, otra alianza para vernos en América Latina y en el Caribe y en todo el continente como aliados. Y que se respete la soberanía de los pueblos y que se respete la autodeterminación de los pueblos. Es un planteamiento general para esta visita del presidente Biden. Le agradecemos mucho porque tuvo la gentileza de enviarnos una carta. Ayer se cumplieron 200 años del inicio de nuestras relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y para ellos y también para nosotros, desde luego, es muy importante esta fecha. Tienen todo el derecho de ir a la Corte en el caso de que se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados. Se puede solicitar una controversia con el alegato de que es inconstitucional y son los ministros de la Corte los que van a resolver. Lo cierto es que es pura politiquería. Porque como no hay reforma constitucional, la ley electoral no puede ir en contra de lo que establece la Constitución, que es la ley de leyes. Entonces, la ley que enviamos nosotros de reforma electoral tiene todas esas limitaciones. No se puede, que era lo más importante, reducir. Leí otro artículo acerca, creo que del New York Times o de una revista especializada, sobre la detención del general Sinfuegos. New York Times, de vergüenza, y parece que ese periodista ha sido premiado. No tiene fundamento y toda la información es de las agencias estadounidenses. Es la visión de las agencias del gobierno de Estados Unidos. Esa es su fuente principal. No es lo que nosotros sostenemos. Le faltó, por ejemplo, decir que antes, aunque hay una referencia al tema, los gobiernos de México permitían que la DEA y otras agencias intervinieran en México violando nuestro territorio, nuestra soberanía. Y él dice que como ya no permitimos eso, ya no se hace nada para combatir las drogas y evitar que lleguen a Estados Unidos. Es falso. Es el edad a los jóvenes para la educación. Para empezar, ¿por qué no darle a los adultos mayores? ¿Por qué no? Y dice, no sé, creo que 500 mil millones, no, como 800 mil millones o un billón, por ahí tiene su… ¿Sí? ¿A quién? A los jóvenes y un billón, un billón doscientos a los adultos mayores, entonces, pues están mal sus datos, esto, 1.2 billones a los adultos mayores, estamos incrementando y deben de ser como 350 mil millones este año, las pensiones, que es bastante desde luego, pero bien merecido. Pero en el caso de los jóvenes de la educación no son 400 mil, ahí sí son más de un billón. Imagínense lo que se invierte en educación, a ver si no tienes el presupuesto de educación, que tiene que ver con los jóvenes, pero les molesta. El segundo es que no puede haber tanta desigualdad en nuestro continente. Y por eso podemos impulsar una alianza para el bienestar de los pueblos de América Latina, del Caribe, lo que fue en su momento la alianza para el progreso, en la época del presidente Kennedy. Esto es importante porque si hay crecimiento económico, si hay oportunidades de trabajo, si hay bienestar en los países de América Latina, del Caribe, hay posibilidad de ordenar el flujo migratorio, si se sigue abandonando América Latina, el Caribe, pues no se va a poder ordenar el flujo migratorio y se van a seguir poniendo en riesgo las vidas de millones de americanos, de distintos países, de Centroamérica, de Sudamérica. Lo que está sucediendo, están saliendo miles de personas, no solo de Centroamérica. Lamentar mucho la pérdida, el fallecimiento de Miguel Barbosa, nuestro compañero y gobernador, del Estado de Puebla, nos conmovió a todos y vamos a reunirnos a las once y media, vamos a ir a Puebla a rendirle un homenaje, de modo que vamos a estar con sus familiares, desde ayer he estado en comunicación con su esposa y vamos a hacerle un reconocimiento. Se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años. Lo conocí allá por 1990, 89, 90, en Puebla. Ahora, él es originario de Tehuacán, de esa región, estuve hace realmente poco con él en su pueblo, hace como dos años. Tehuacán, empezamos ahí, empezamos ahí el programa de La Escuela es Nuestra, Tu Pueblo. Y este año convivimos bastante, estuvimos en la conmemoración de la Batalla de Puebla, el 5 de mayo, fue un homenaje muy importante a quienes lucharon por nuestra patria. Él estaba muy insistente en que debía yo de asistir y estar en todo el desfile cívico, militar, en Puebla, y lo acompañé. Luego nos encontramos varias veces. La última vez fue en la marcha de hace poco. Antes habíamos estado en Chuchutla, Puebla, donde se firmó el plan de Ayala, en los límites de Guerrero con Puebla. Ahí estuvimos juntos. De ahí surgió su propuesta de hacer una manifestación, una marcha en Puebla para defender al gobierno y a la transformación, cuando la embestida de los conservadores. Y antes que nadie, él convocó a esa movilización. Y eso llevó a que el informe se convirtiera en marcha. Estuvo con nosotros al inicio de la marcha, estuvimos juntos. Y luego, en Puebla, hizo también, posteriormente, su movilización. Entonces, muy lamentable su fallecimiento y vamos a rendirle un homenaje y lo vamos a tener siempre presente porque luchó durante muchos años y viene de abajo, siempre abriéndose paso y enfrentando adversidades. No, nada de purgas, por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas. No, 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 nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme. Tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar. No hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente diría que ninguna instancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante, de un ciudadano. Porque existe un tribunal popular. Ya la gente está más que consciente. La gente está llevando a cabo para la defensa de los derechos humanos y también para resolver sobre estos organismos que de verdad ayuden a proteger a los periodistas, a los luchadores sociales, porque se crearon muchos de estos organismos para simular de que se atendían los graves y grandes problemas nacionales. se fueron creando, ya lo hemos dicho varias veces, no solo en México, en el mundo, durante todo el periodo neoliberal, se fueron creando organismos supuestamente autónomos de la sociedad civil para todos, empezando por la actitud de la ONU, que tiene un sinnúmero de estos organismos, que no ayudan en nada, son aparatos onerosos, costosísimos para todo, desde la defensa del medio ambiente hasta la defensa de los derechos humanos, pasando por la lucha contra el racismo, contra la discriminación. Pero si no pasa, de todas maneras va a ser el pueblo el que va a decidir y va a seguir mandando. ¿No creen ustedes que va a ser el grupo de Claudio X. González, los que van a decidir el futuro del país? Y de todos sus seguidores. Sí, pero no puedo yo, porque no soy omnímodo, muy contrario a lo que piensan mis adversarios, no soy cacique, si lo considero la puedo vetar, si lo considero lo puedo vetar, si es un asunto de principios lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes. Entonces, lo que nos importa son los principios. Cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear, es principios. Es cuando también se tiene que decidir entre derecho y justicia. Justicia. Son cosas que tienen que ver con las convicciones y con la autoridad moral. Sí, y si no lo mejoran en la cámara, y me pasa a mí esto y considero que sí es una contradicción y que sí afecta, como dice el compañero, la veto. Va a continuar Ricardo como subsecretario de Seguridad Pública, nos ayuda mucho, le tenemos toda la confianza, pero además me va a representar en Coahuila porque tenemos proyectos que son muy importantes para el pueblo de Coahuila. Les menciono lo del agua saludable para la laguna. Es algo que me importa mucho. También el que se pueda, aun cuando es un asunto complejo, darle una salida al problema de altos hornos de México. Y me va a seguir ayudando Ricardo en Coahuila para mantener la paz, la tranquilidad. Se manejó mucho por la politiquería de que iba a desaparecer el... Mando especial. Mando especial de la laguna. Aprovecho para decir que no es cierto. Esto me lo plantearon en una reunión que tuve hace como una semana con empresarios aquí en la Ciudad de México. De repente se paró un empresario y me dijo oiga, ¿y por qué van a quitar el mando especial de la laguna? Yo pues es la primera vez que lo estoy escuchando. Pero es parte de la politiquería para echarle la culpa al gobierno federal. entonces él va a seguir ayudándonos en esto y con mucha responsabilidad con... Antes de tratar los dos temas de esta mañanera quiero enviar mi solidaridad enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva que ayer fue pues víctima de un atentado afortunadamente no hubo consecuencias fatales graves y lo celebramos porque es un periodista un ser humano pero además es un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política desde luego lo principal es que nadie debe ser molestado afectado dañado y a nadie se le debe de agredir y mucho menos quitarle la vida que es lo más sagrado la vida humana entonces enviarles a enviarles a Ciro un abrazo tengo información que se está haciendo la indagatoria desde anoche se está haciendo la investigación le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tiene un avance ya hay la identificación de una moto de un vehículo y se va a llevar a cabo toda la investigación como lo hacemos siempre que no quede ningún atentado ningún crimen sin castigo entonces vamos a darle seguimiento a este asunto y lo más importante es expresar nuestra solidaridad decirle a Ciro que no está solo y esto lo hago por convicción porque tenemos diferencias son notorias son de dominio público las vamos a seguir teniendo pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso de un periodista como Ciro Gómez Leira durante los gobiernos de Calderón del presidente Peña con Calderón habían empresas consentidas como Iberdrola pero había otra antes no la que compró acciones de Pemex Repsol esa hizo negocios jugosísimos durante el gobierno de Calderón desde Fox pero fundamentalmente con Calderón ahí firmaron entre otras cosas un acuerdo para comprar gas 25 mil millones de dólares gas precisamente que iban a traer del Perú porque España pues no tiene gas entonces esta Repsol era la intermediaria entre el gobierno de Perú que por cierto anda prófugo el presidente de entonces nada más que a ese no lo detuvieron porque llevaba buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y se fue allá y nunca lo han encontrado creo que estudió allá en la universidad de Estados Unidos un tecnócrata bueno pues este hicieron el acuerdo de comprar el gas de Perú para traerlo a Manzanillo no continúa la pausa porque no hay este de parte de ellos una actitud de respeto le envié una carta respetuosa al jefe del estado al rey de España y ni siquiera tuvo pues la atención de contestarme le mandé cartas al Papa Francisco y me las contestó todas y no necesariamente coincidíamos ahora coincidimos más pero este cuando le pedimos que para el reinicio para iniciar una etapa nueva en las relaciones de México y España considerábamos importante un gesto de humildad ofreciendo no sólo España el Estado mexicano perdón disculpas por el exterminio la represión los asesinatos a los pueblos originarios salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos y luego los de las empresas con la misma actitud de prepotencia pues también nosotros vamos a seguir cuidando a los mexicanos que están en Perú y los que quieran regresar ya estamos haciendo trámites para atraerlos para que regresen acerca de la situación política ya hemos fijado nuestra postura firmamos un documento con el presidente de Colombia de Argentina con el presidente de Bolivia pues expresando nuestra postura acerca de que debe respetarse el voto de los ciudadanos la democracia y que no debe de usarse la fuerza no debe reprimirse al pueblo y hay que garantizar las libertades en este caso tomaron la decisión de suspender las garantías individuales y hay en los hechos pues un estado de sitio con militares y con soldados que impiden el que se puedan manifestar quienes están inconformes por la detención que se hizo del presidente electo y por la forma en que actuó el Congreso yo creo que este fue un avance importante el que se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados agradezco mucho como lo hice ayer con los senadores a los diputados que votaron a favor de esta reforma pienso que aún con las limitantes porque no se logró una reforma constitucional porque lo impidieron los conservadores antidemocráticos y corruptos de eso no tengo duda fue un bloqueo sin ninguna justificación no fue una actitud racional fue una actitud politiquera entonces no podíamos dejar el precedente de que una institución al servicio de minorías de una oligarquía que se sentían dueños de México se mantuviese sin ningún cambio ni que quedara establecida la consigna de que al INE no se le toca no 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 lo